Oh, santo señor Oh, la Puta madre Tenía un poquito de mierda, perdón ¿Cómo? Que tenía un poquito de mierda ¿Y que me la pusiste a mí? Sí, pero un poquito nomás Sos canchero, eh Pero un poquito No, sos tipo piola Gracias Un besito Un besito Gracias, pero ¿qué es eso? ¿Qué? Besos Nada, vine a darte un beso Buena onda Buena onda Hola ¿Hablan español? Sí ¿Todos hablan español? No ¿Vos tenés pinta de alemana? ¿Vos de alemana? ¿Vos de alemán? Yo soy italiano ¿Vos sos italiana? Pero ya te hablas muy bien español ¿Vos? Argentino ¿Qué haces acá? ¿Estás como yo que viniste y te paraste acá? ¿Cómo se dice pene? En alemana Acá no te tiene que dar vergüenza porque nadie entiende alemana Así que Pene ¿Sabés lo que es pene o no? ¿Sabés lo que es pene o no? ¿Dick? ¿Sabés a Dick? ¿Cómo se dice Dick en Germany? Es como el inglés word penis Penis ¿Y vagina? Es similar a it's vagina Ni imaginación tienen ustedes Señor ¿Cuánto peso usted? Nada ¿Nada? Y 50 ¿Lo puedo levantar un toque? Porque es un ejercicio de gimnasio O sea tipo ¿Viste koala? No me voy a romper todo No, no ¿Vos subiste tipo como koala? Tus piernas Ponelas acá ¿Entendés? ¿Aca? Claro, claro Y ahora subí la otra Ahí va Ahí va No, despacito Ahí va Ahí va Sí, pero ¿Qué? Es parte de la rutina esto ¿Qué? 50 más o menos Ah, no pesa de nada Es parte de la rutina ¿Me conocías de acá? ¿Qué? Te vi un par de veces corriendo Y yo dije Vamos a entrenar Me estoy metiendo el gym a full ¿Entendés cómo va la cosa? Ah, chicas Les hago una pregunta ¿Ustedes corren? No Vamos a girar ¡Girar! 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 ¡Tienes que girar! ¡Girar! ¡Girar! La pintamos un poquito de azul ¿Qué? Un poquito de azul Porque queda mejor, ¿entendés? A ver, mostrame eso ¿Qué? Es... ¿Qué? Es arosol azul ¿Cómo es arosol azul? Porque estamos salvando las ballenas ¿Estás salvando en serio, boludo? La concha Pum, se están llamando lo de seguridad de la concha de tu hermana ¿Cómo sabes? ¿Qué carrito? ¡Girar! 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 Deciré que es aire, boludo Hola, señor ¿Qué estás haciendo con el aerosol? ¡Nada, aire es! No es aerosol, es aire ¡Nada! Habían dos con gorritas que estaban con aerosol Nosotros no, nosotros tenemos ese No, es aire Bueno, tampoco tan descriptivo, boludo ¿Pero dónde estaban, lo viste? Sí, se fueron... Eran dos con gorritas Con capucha ¿Por acá?